Hola mi gente, estamos aquí de vuelta en un nuevo video con el juego nuevo que les dije, Power Over, obviamente que ahí dice Power Over Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a continuar la siguiente parte, la cuarta, la quinta Vamos a hacer la quinta parte señores, porque, porque, porque si Bueno, este, wow, este escenario está cool, me está gustando Vamos a hacer una competencia, perdonen la pronunciación, es que ando bien pedo Ay, todavía tengo que evadir lo que va a poner el pinche mamón Y agarrar los que si son, pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado también en no agarrar las explosiones que pone el enemigo El Enemix Pandar, el Enemix Y bueno, vamos a ver que tal Vamos a poner mucha concentración en esto Vamos a poner de nuestro Enemix No, no, pues así no Yo la voy a retroceder porque yo quiero completar todas Porque yo quiero completar, completar todas las baterías Porque a mí me gusta, porque a mí me gusta conseguir todo Porque, porque no me gusta estar indecido Ay, no, 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 Max Casi me olvido de esa, eh A ver, aquí son dos, listo, tres, tres, dos, cuatro Listo, y así me gusta No, ya fecha, se me quedó otra Perdónenme, ando un poco retrasado señores Ya tú sabes cuando se represente Ya van, ya vamos tres Uy, esta estuvo demasiado, demasiado difícil Mentira, mentira, todo es fácil Solo hay que poner Uy, uy, casi no paso, eh Uy Perdónenme, ando un poco pedo No contaban con mi astucia No, ando un poco pedo, güey Ando un poco pedo Ah, listo, listo Listo, a ver, acá, 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 listo, a ver No, casi, eh Casi caigo en tus nalgas En, en tus promesas Como dice ella, eh En los memes Ah, pues ya valí pedo, eh Vamos, vamos A enfrentarla La necesidad De la fuerza bruta Porque somos los mejores patinadores De Feel Free No, uy Que mamá Ando un poco pedo Ando un poco No, chingada madre Chingada madre, güey Así de fácil y sencillo le digo Chinga la madre, güey Ya estoy diciendo muchas chingadas Palabras Palabras ofensivas Bueno, vamos a contar una pequeña anécdota Bueno Ayer Tomé leche Con yogur Bueno, no sé mentira Porque nadie toma esas mamadas Excepto los que Los que sí Bueno, sí, sí, sí Me gusta el yogur, eh El yogur No sé Tengo que despejarme mucho De De su Ah A ver, aquí, aquí Aquí va el vato Sube aquí No, pues, chingada Ah, es que ando un poco pedo, güey Es A ver, aquí Vamos a hacerlo Bien, bien Listo Listo No 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 Ah Aleluya Te vas, amor Soy con Raiden Es el mejor Patinador de Fium Magicron Empower over Señor que patina Pero recuerda Raiden Que eres un pinche gay Torey Te gusta el penesilín Esta vez Si se me queda uno Ya no importa Pero vamos a hacer El esfuerzo De agarrar todas El esfuerzo De don John Fer Don Jeffer Porque John Jeffer Así nos queda Una pinche vida La vamos a hacer Porque sí Porque Por chingue su madre Ahí no voy a caer En sus falsas mentiras En sus falsas mentiras De ella Yo sé La Matrix Papu Uno de las Ay Chingue la madre Que escenario Este va a perder Un pinche capture Así de difícil Son las cosas No Listo Por aquí Por acá Me estoy mareando Un agujero negro Se lo tragó El tipo Bueno Aquí queda el video Espero que les haya gustado Danle like